Iores. Y un paso derecho. ¡ は! Un paso izquierdo, Y un paso derecho. Un paso izquierdo. Y un paso derecho. ¡Los me palmas! ¡Al dad! ¡Al우! ¡Palmas, palmas! ¡Al dad! ¡Al beso! ¡Para atrás! ¡Pa' estas casas! ¡Pa' estas casas! ¡Vamos! ¡Pado breeding Spreadhouse ¡Pado breeding Spreadhouse! ¡Sούμε! ¡Pado breeding Spreadhouse! Sigueme! Vale, poco a poco todo el mundo hacia atrás, 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 todo el mundo hacia atrás, atrás, más para atrás, para atrás, más para atrás, hasta que se jodan algo atrás, atrás, atrás. Vosotros también, atrás, mira que me bajo, atrás, 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 todo el mundo para atrás, para atrás, vale, quietos ahí, quietos ahí, ahora vosotros podéis salir, ahora que no hay nadie, salid ahora, salid ahora, salid ahora, venga, para el medio, venga, para allá, nada, para ahora, venga, más fuera, venga. Señores, ustedes pueden salir ahora, ah, que no, que son del jurado, ah, vale, son del jurado y tú sí que vales, vale, quietos ahí, ahora vosotros, venga, podéis salir, venga, Busy Spencer, venga, vamos allá. Ahí, 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 venga, poco a poco, a ver, los ropers, vamos, podéis salir ahora, estáis jodidos, estáis jodidos, están jodidos, no pueden salir, señora, ¿dónde va? A ver, la lona pitoniza, ¿dónde va? Es que se va poniendo, a ver, la defensa de la radio.